Sí, el día lunes 24 estamos dando inicio, lunes 24 de octubre estamos dando inicio a la décima conciliatón nacional que se va a realizar desde el lunes 24 hasta el miércoles 26 de octubre. ¿Qué actividades se van a cumplir? Bueno, la finalidad de esta conciliatón es poder atender a la mayor cantidad de usuarios, aquellos que deseen una atención rápida, o sea, para aquellos que quieren conciliar ya, atención de solicitudes conjuntas, porque hay otras que de repente se hacen con invitación, pero estos días desde el lunes 24 hasta el miércoles 26 vamos a estar dando prioridad de atención a los servicios de conciliación que van de manera conjunta a las partes. Ahora, ¿qué tipo de conciliaciones? ¿Todo tipo de conciliaciones? ¿Tanto civiles como también penales? Bueno, en penal no podemos conciliar salvo las reparaciones civiles, a través de una indemnización, pero sí, la atención de conciliación es en familia, vemos los temas de alimentos, tenencia, régimen de visita, exoneración del pago de la pensión de alimentos cuando ya los hijos son mayores de edad y cumplen ciertos requisitos. También vemos la liquidación de sociedades gananciales, liquidación de sociedades de bienes, entre otras materias de libre disposición en familia. ¿Todo tipo de terrenos? Eso es en temas de familia, entonces, perdón, en temas civiles. Y en temas civiles, ¿qué podemos ver? Podemos ver obligaciones de dar suma de dinero, pagos de deudas, ofrecimiento de pago. En esta época de pandemia se han visto afectadas muchas personas con el incumplimiento de pago. Bueno.